¡Ya es la hora! ¡Ya es el cuento! ¡Me iniciar! ¡Fantismo! ¡El inalcanzable! ¡El señor César Juárez! Vamos a bailar ese tema para nuestra gente de Texcoco, los megavatos de Texcoco, que hace ocho días no pudimos estar con ellos, nos cancelaron el evento, pero hoy están con nosotros, malditos gaitones, hoy, mañana y siempre el barrio de la Calavera. ¡Guastos locos! Vamos a bailar el tema que nos han pedido. La Zambuesana con Marimba. Los malditos tú presentes. ¡Que se hagan las ruedas! Dina César y el Richard Fleximanía Pesce ¡Gracias! 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 La Habana de Gabo Big, Niño de la Luz, Gamma Boy, 53. Llegó el club, Sexto 7. Iván Don Lucas, Chunda, Don Mix. Sagi, Chico, Skiles, Don Lucas. Agul con mi nena, Giz. Evelyn. Ay, de los mamacitos. Ufón, Espíritu, Inestructible. Pitufo, Forever, Las Guapas. Dani Zorro. Hermano Rodríguez, San José, El Fresco. Niña Sin Amor, Vanidosa, Peque. Chiquipú, Presente, de regreso. Van un nido, Infernales. Estás, tíganle lo mismo. San Nicolás y Miquilpa. Depredadores, Reto, César. Anitis, Languaca. Homero, Expresión, Loca, Loca. Familia Inolvidable, Graf, Marimbosa. Pequeño, Falía. Puro, Fantasma. El Vago Incorregible, con un bucaño. Bailen. Y son manuales vivos, SDC. Así bailan los megavatos. El famoso Roy. Tema especial para ellos. Camila, Bebé. Gimbales Locos. Patos Locos, San Andrés, Taboz. Bad Boy, Pulgarcito, Samor, Laura, Manolo, Toro, Russo. Bren, Aves, Negra. El Brando. Xochitl, Venca, Gama, Boy, 53. Casi Guapos, Guapos. Barrio Boxer. Y son Papi, San Gerito, CMK 07. El Gober, Nemoaya. La banda de Puebla, Sambo. Chano, Miseriosos. Sechó un 7. A la serie elegido USA. Aquí va el plus que exhalaba presente. Arrepentido Luis Rivo, Chucho Navi. Omar, expresión loca. Todos los niños sin permiso. Chicos leyendo amargos. Chicos Locos, José Luis. Bebé, Chango, Yes. Y Ander, Fuerza, C. Gérmenes y Caudillos. Y Adi, Choclo. Ode, C. Y o, Primos Sonideros. La banda que te llamas recreativo, Sanayi Sly. Vete a bailar, mi amor. Y Sosan, Borrito, Fandama. El Jordan. Organización Fantástico. Hilario Pofo, Pato, Chucho Gengas. La calle Dos Infernales. La banda del Rosario. Xochitl, Manamanía de Hidalgo. El Barrio Seis, Vagos y Suel. Dos Boconcitos. Y en Yertepo, Mochard. El Naye, Niños Casey. Y en Yertepo, Mochard. Y en Yertepo, Mochard. Y en Yertepo, Mochard. Y en Yertepo, Mochard. Y en Yertepo, Mochard.